Anoche, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estaban haciendo un operativo de vigilancia en la zona de hoteles de la Ciudad de México en la que se encuentran alojados trabajadores de salud que han llegado de otras partes de la República Mexicana y que se encontraban en esta zona, fue un operativo de inspección y de vigilancia de cómo estaban las cosas allá en esta zona de hoteles y resulta que localizaran hoteles ubicados en Tacubá y en la Alcaldía Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México el caso de 17 trabajadores de la salud provenientes de Nuevo León, 13 de ellos estaban privados de su libertad la Fiscalía General de Justicia informó ayer que pudieron ser liberados ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el lugar? Bueno, las primeras indagatorias indican que al personal, llegó proveniente de Nuevo León enfermeros básicamente, enfermeros y enfermeras fueron hospedados en este hospital, en Tacubaya en este hotel, perdón, en Tacubaya y la delincuencia se apersonó en el hotel los amenazó, los mantuvo cautivos en las habitaciones les amenazó de que si, que tenían el control de las cámaras del hotel que si se salían del hotel entonces iban a atentar en contra de sus familias y mientras tanto, estos infames lo que estaban haciendo es extorsionar a la familia de los enfermeros fíjense nada más, sacándoles dinero diciéndoles que tenían secuestrados a sus familiares y que si no les pagaban, ya sabes, si no les depositaban en en el Oxxo o en el Electra en ese tipo de cuentas que no tienen forma de rastrearse pues les iban a hacer daño finalmente fueron liberados se reportan en buen estado de salud dijeron que en general no les hicieron daño era solamente el maltrato psicológico pero de verdad se lo planteo como una pregunta y como una autocrítica para lo que nos está pasando como sociedad que se nos que se nos pudrió en el alma como sociedad para que en medio de una pandemia en medio de una emergencia como la que estamos haya gente que secuestre enfermeros o personal de salud que nos puede estar pasando por la mente eso me parece de verdad de verdad pues comentaba yo en las redes sociales tendría que ser inimaginable tendría que ser impensable tendría que ser imposible que sucediera pero en una sociedad como la mexicana al margen de lo que se le pueda decir o pedir o criticar al gobierno al que sea esto tiene que ver y pasa por los valores de la sociedad y hay algo muy torcido nuestros valores en nuestra concepción de la vida de la solidaridad de lo humano bueno esto es en cuanto a los médicos se están haciendo las investigaciones y las indagatorias el IMSS fijó postura el IMSS dice que les van a dar seguridad que bueno que les vayan a dar seguridad bueno ese es un tema el otro ayer por la tarde aquí en la Ciudad de México una enfermera no se ha revelado el nombre de esta mujer pero iba de regreso a su casa y había trabajado un turno de 72 horas estaba llegando a su casa y sus vecinas salieron a recibirla a pedradas con la consigna de que pues las iba a contagiar y tundieron a esta mujer enfermera a pedradas para que no llevara la enfermedad del coronavirus ahí a su colonia hay una versión que está en investigación y lo subrayo una de las agresoras se habría ostentado como ser militante o delegada de un partido político de Morena en específico pero esto no está confirmado es lo que se está investigando a partir del testimonio de esta mujer así andan las cosas que se está investigando